Comenzarán a disminuir las llegadas de vuelos internacionales a ese destino turístico de acuerdo al calendario de arribos al finalizar la Semana Mayor. Algunas leñas aires dejarán de venir a consumir lo que sería un golpe a la economía de la gente, sin embargo algunas se mantendrán lo que generará la derrama para todo el resto de la temporada buena. Estamos en la Semana Mayor, mañana ya son los días principales, como bien es sabido hoy en día nada más contamos con un vuelo nacional que es Aeroméxico, llega los jueves y domingo nada más a la semana. Aeroméxico es un vuelo de 50 plazas, se ha mantenido un promedio de ellos de 26 a 28 plazas ocupadas, esperemos que este fin de semana se venga al 100%, como es el único vuelo nacional pues no tenemos mucho parámetro para decir que tanto se ha incrementado. En lo que se refiere a los vuelos internacionales, eso siguen viniendo en su ocupación un 70-80%, ahorita en abril esperamos que varios vuelos ya terminen su temporada de invierno y nos vamos a mantener en una temporada media, esperemos que no sea tan crítica esta temporada media. Dijo que Maya Air está siendo por su parte una fuente de ingreso para la isla, ya que con sus rutas calendarizadas trae gente de otros estados vecinos, lo que sería un suspiro para el destino. La compañía Maya Air no tiene mucho, acaba de iniciar esa ruta, ha funcionado bien, tiene un vuelo en la mañana, tiene un vuelo en la noche, independientemente del vuelo, el puente aéreo que cuenta con Cancún, ha traído buenos pasajeros, esperemos que se siga manteniendo así de esa manera, que sería lo que estaría alimentando de una manera los turistas aquí en la isla, nacionales. Así también dijo que en este segundo trimestre que inicia ya fueron presentados los proyectos que se estarán desarrollando en la terminal de Cozumel, donde se tiene un recurso para aplicar de 13 millones de pesos. Pues de momento igual el aeropuerto ya para este segundo semestre que va a iniciar, sigue haciendo los mantenimientos, los compromisos de inversión ante la autoridad que es la SCT. Tenemos planes de hacer este mantenimiento general a la pista, aprovechando ya en la temporada media que va a iniciar. También tenemos una obra mayor en plataforma comercial, desde que le tomó el grupo Azur en el 2000, se hizo un mantenimiento mayor a la plataforma comercial. En este año se vuelve a dar otro mantenimiento mayor, estamos hablando de reencarpetar totalmente la pista, de frezarla toda y volverla a reencarpetar para dejarla totalmente nueva. Ahí tenemos un monto aproximado de 13 millones de pesos. Aún no se ha concursado, estos precios los tenemos de hace cuatro años, el estimado. Esperemos ya cuando sea el concurso y sacar costos que no se eleven más de lo que tenemos presupuestado. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.